Aunque desde la Consejería de Educación se reconoce que son pocos, con esta ley se busca acabar con los posibles casos de acoso escolar y de esta forma mejorar la convivencia en toda la comunidad educativa de la región. Vamos a sensibilizar a la comunidad educativa contra toda clase de violencia escolar con el fin de que los escolares rechacen cualquier nivel de tolerancia hacia la misma. A través de la realización de cursos específicos dotaremos al alumnado de las habilidades sociales necesarias para establecer relaciones sociales positivas. Este plan se suma al decreto de convivencia aprobado por el Ejecutivo el pasado mes de marzo y con el que se regula el uso del teléfono móvil en las aulas o la grabación con el mismo de imágenes que atenten contra la dignidad de las personas. Incide ya de forma específica en acciones concretas para que toda la comunidad educativa esté involucrada en la convivencia. Prevención y control de incidentes violentos o de acoso y apoyo a las víctimas de violencia y de acoso. Además ya se está llevando a cabo en los centros educativos el programa Responsables, una iniciativa que trata de concienciar a los menores de los peligros que pueden entrañar el uso irresponsable de las redes sociales.